¿Qué es la sede nacional del FANTU? Después de haber sido impedido de viajar hacia la ciudad de Miami, hoy día 18 de enero del año 2022. En primer lugar, nosotros queremos decir que en ningún momento, en todas las gestiones de vacunación que hicimos ante el Ministerio de Salud Pública, o funcionarios del Ministerio de Salud Pública, que también estuvieron interferidas y usurpadas esas funciones por oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, más conocida popularmente como Solar Estado, se nos dijo que para salir del país necesitábamos habernos vacunado con una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud. En el caso personal mío, me vacuné con ACDALA, las tres dosis reglamentarias, y después me vacuné con la vacuna de refuerzo también con ACDALA. Consideramos que este acto es un acto represivo, puesto que íbamos hacia Estados Unidos en primer lugar. Ya el día 20 debíamos estar en Washington, exponiendo nuestros puntos de vista y la situación que hay en Cuba, la situación de represión, la represión de control total, la represión de intolerancia que hay en Cuba, ante el Congreso Federal de Estados Unidos de América. Esto fue impedido. Después íbamos a finales de este mismo mes de enero hacia Europa, a varios países y también específicamente al Parlamento Europeo, donde íbamos a poner nuestros puntos de vista, que son indiscutiblemente inconvenientes para la Junta Militar que desgobierna nuestro país. Hay un grupo de elementos que nos puede dar la medida de que realmente esto fue un acto de desinformación y manipulación premeditado, puesto que en ningún momento ningún funcionario del Ministerio de Salud Pública o los oficiales de la Seguridad del Estado que se tomaron atribuciones correspondientes al Ministerio de Salud Pública nos informaron de que necesitábamos una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud para poder viajar a Estados Unidos y se nos hizo todo el Chequeo y ellos sabían perfectamente que íbamos a viajar hacia el exterior y íbamos a viajar específicamente hacia Estados Unidos. En ningún momento se nos dijo que en Cuba lo que se usa es vacunarse con Sinopharmac de procedencia china. Creo que es una manera muy sutil de impedir que emplacemos públicamente a la Junta Militar neorraulista, que ejerce el poder de manera intolerante y totalitaria en la isla y así lo queremos denunciar. También es importante que se sepa que fuimos provocados en el propio Aeropuerto Internacional José Martín. La provocación consistió, y así lo queremos volver a enfatizar, la provocación consistió en que tras los empleados de la América Online informarnos que no podíamos viajar porque no poseíamos la vacuna Sinopharmac de procedencia china, que sí está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. y nos invitaron a que fuéramos a tratar de darle una extensión al pasaje para no perderlo. Nos dieron después la extensión hasta el día 17 de febrero para quienes sacaron ese pasaje y lo compraron, como es el caso del Consejo para la Guerra Anticomunista, en específico el empresario cubano-americano Manuel Milanés, que era el anfitrión de esta gira y con quien íbamos a hacer la gira. Antes de eso, cuando ya estábamos en los ministerios dirigidos hacia el kiosco de Amergarline, se nos acercó un joven de buena presencia, con cortes militares y de forma burlesca nos saludó, nos dijo que se había enterado de que no podíamos volar hacia Miami y nos mostró dos documentos, un documento que venía en inglés y un documento traducido al español, el mismo documento, que es la resolución del gobierno de los Estados Unidos de que no se permite el ingreso al país de alguien que no esté vacunado con vacunas reconocidas por la Nación Mundial de la Salud. Este joven, diríamos que tendría a lo sumo 32 años de edad, nos dijo, mire, Fariña, usted que es tan amigo del gobierno norteamericano, usted no puede viajar por una decisión del gobierno norteamericano, ¿por qué usted no empieza a gritar ahora en contra de los gringos? Yo simplemente le dije que yo gritaba cuando yo lo entendía, no cuando él quisiera. O sea, eso lo vimos como una provocación muy específica para buscar resultados represivos determinados, lo que nosotros simplemente, yo en este caso, determiné no hacerle juego porque creo que el terreno de la lucha lo debe escoger uno, no lo debe escoger la adversaria. Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar a hacer las gestiones para inyectarnos, pero de todas maneras le dimos las instrucciones al empresario Manuel Milanés de que por favor acuda a todos esos encuentros que tenemos en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Le vamos a enviar a él lo que consideremos que deba decirse ahí y vamos a decirlo nosotros, autorizado por el Consejo Nacional del Fanto. Y esta maniobra desinformativa y manipulatoria no va a ser que desistamos de luchar por la democracia representativa, por el establecimiento provisional de la condición del 40 para ir de la ley a la ley, que sigamos apoyando a los presos políticos y que sobre todo estemos dispuestos a ser reprimidos por lo que está ocurriendo en Cuba hace 63 años. Queríamos hacerle esta esta denuncia y bueno como siempre me gusta decir que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a todos los cubanos pero que Dios también bendiga al mundo. En otra ocasión seguiremos conversando. Muchas gracias.